Cariñito mío Mírenlo solamente así Cariñito mío Para mi gente guindera ¡Claro! ¡Claro que sí! Papá ya no puedo Amor que no quiero Prefiero la muerte Que estar junto a mí Yo sé que algún día Llorando, llorando Vendrás a buscarme A pedir perdón Yo sé que algún día Llorando, llorando Vendrás a buscarme A pedir perdón ¡Rrrrrija! ¡Rrrrra! ¡Luchito Romero! Yo sé para ti, Luchito Romero Del Virrey Tano Morales Y su éxito Cariñito mío Solo pídelo así Un éxito que está en tu corazón Oye, Luchito Romero Oye, Luchito Romero Este es tu pedido Su canción Y aquí está ¡Acaríciame! ¡Ey! 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 Y vales mañana para ti, y si al final a ti te da igual vivir sin amor No, no, yo no quiero verte otra vez, si no me correspondes yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar, la gente arrepienta para ti Quiero que recuerde nuestro amor, como aquel ayer No quiero que te pongas a llorar, la gente arrepienta para ti Quiero que recuerde nuestro amor, como aquel ayer Saludos especiales para la gente bonita de Santanita Para Enrico Universal Oye que rico, esa gente chéverísima Para Cholo Larry, para Jairo, para Chino David Es el Chino David lo máximo Para Daisy Rosa Por siempre y siempre, el Grupo Quinta Purita Caminar Díselo Ya tengo otra en tu lugar, aunque sufraste la voy a presentar No se parece a ti, pero te puedo jurar, que mejor que tu me hablas Un día yo creí morir, porque es como otras bebidas Pero ya fui con Dios, y nada más de ti le hablé Y al final te perdoné Sé que volverás, sé que volverás A buscar el nido que dejaste tú Sé que llorarás, sé que llorarás Porque tu lugar no tiene otra mujer Sé que volverás, sé que volverás A buscar el nido que dejaste tú Sé que llorarás, sé que llorarás Porque en tu lugar no tiene otra mujer Y tu lugar no tiene otra mujer A lo que sí, y no es chiste Vamos Sergio ¡Feliz cumpleaños! 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 Sé que voy a hacer, para olvidarte Si el corazón se llega a olvidar, y mis ojos te ven por todas partes Y me gusta, vuelva de pena, porque te conocí, maldita sea Si hubiera dado feliz, así no va, porque me fui de amor Yo no sé qué voy a hacer, si esta es locura, que creo que un sueño es realidad Yo que nunca lloré con la lágrima, ya no quiero ser jugada de tu pasión Porque te conocí, maldita sea, si hubiera dado feliz, así no va No, porque me fui de amor Y por qué te conocí, maldita sea Si hubiera tan feliz, así no va Si, todos sabemos ¿Por qué será, por qué será? Díselo mi rey Carlos Morales Amor Inolvidable Ahí no más chicas, ahí no más, ahí no más Ahí estamos bien, ah, toda la noche, ahí No sé qué voy a hacer, si esta es locura Porque creo que un sueño es realidad Yo que nunca lloré con la lágrima Ya no quiero ser jugada de tu pasión Porque te conocí, maldita sea Si hubiera dado feliz, así no va Oh, porque me fui de amor ¿Por qué te conocí, maldita sea, si hubiera dado feliz, así no va Oh, porque me fui de amor Oh, porque me fui de amor Oh Gente chavísima de Santa Anitta Salud, salud Oye Chino David, feliz cumpleaños Oye, que rico sabor, no hay que hacer la música para el día de hoy Para todas las chicas bonitas que están acompañándonos en este día especial